Para que no lo olvides, aquí están, los caballeros de oro No, no quiero verte más, no finjas en llorar, no voy a creerte Aunque vengas hacia mí, queriéndote excusar, no voy a perdonarte Que yo tan solo prefiero vivir ¿Y ahora qué quieres de mí? Si tú mataste mi amor Si tú me echaste al olvido ¿Y ahora qué quieres de mí? Si tú mataste mi amor Si tú me echaste al olvido Adiós amor, adiós falso amor Adiós amor, adiós falso amor